Shakira ya ha llegado a Nueva York y estas imágenes son de cuando salía del aeropuerto JFK y la hemos podido ver con una sonrisa que se ha agrandado al escuchar de una fan decir que su sesión 53 con Bizarrap se ha convertido en el himno de las mujeres empoderadas agradeciendo con una gran sonrisa y varios gracias los buenos deseos de los fans para que todo salga a la perfección en su visita al show de Jimmy Fallon donde interpretará en directo por primera vez la canción con la que ha roto todos los récords y de la que ella misma aseguró en su última entrevista que se ha desahogado en esta canción respecto a lo que tuvo que aguantar de Gerard Piqué su expareja y Clara Chia, la nueva novia y tener en cuenta de que además de la actuación ofrecerá también una entrevista en la que el presentador es muy famoso por lanzar preguntas muy directas